Le pregunto algo que me parece ha surgido en las próximas horas y es curioso y vuelve a poner en valor debates que yo me acuerdo eran muy propios de los 90, sobre todo con los peronistas, con Menem. ¿La banca es del partido o es de Contigiani? Porque digo, el partido ha sido muy claro en cuanto a estar a favor de la despenalización del aborto y Contigiani va a votar en contra. Las bancas son del frente, en este caso, no es un partido del frente progresista, somos ocho partidos. Indudablemente que en el frente a este debate el Partido Socialista tiene posición ya desde Alicia Modelo de Justo, estábamos hablando del año 1920 y pico. No porque nosotros propiciemos el aborto, sino porque creemos que hay que despenalizarlo, porque la realidad y abordarlo de un tema de salud, aquellas personas que deciden hacer un aborto, si tienen dinero tienen garantizado un buen servicio y si no, lamentablemente son las chicas o las mujeres que terminan muriendo por una... ¿Usted eso es obstetra? No, no, ha hecho partos. Ha hecho medicina rural, ha hecho más de 500 partos, pero por eso digo, nadie propicia en el mundo, en el mundo creo, abortar, pero sí despenalizar, porque no podemos negar la realidad ni tapar el sol con las manos. Entonces mi partido tiene posición tomada, Luis Contigiani tiene una posición muy personal y bueno, hay que respetar estas cosas porque en todos los partidos y en todos los frentes he visto posiciones de un y otro sentido. No se puede imponer esto.